Un nuevo día, una nueva historia. Bueno, estamos en los laboratorios aquí, de Comunicación y Medios Digitales. Víctor tiene una pregunta. Adelante, Víctor. Bueno, profe, en un post que subió yo vi que hace referencia a la frase El Poder de Uno. Entonces yo quería preguntarle qué significa o qué tiene que ver esto con todo lo del proyecto de La Ruta del Río. ¿Qué es para usted El Poder de Uno? Bueno, muchas gracias, Víctor. Ahorita lo respondo. Ese es el volcán Popocatépetl, ¿no? Y ese es el listasíhuatl, ¿sí? El popo y el listo. Así se llama. Está sacando un poco de ceniza. Así es Puebla, ¿no? El popo normalmente empieza a enviarnos un poco su ceniza, ¿sí? Este, estamos en la parte alta del centro de vinculación, aquí en Popaer. Y, este, pues hay paneles solares. Nada, es padrísimo esta parte. Bueno, espero me escuchen bien porque hay un poco de aire o bastante aire, ¿sí? ¿Puede una persona, una persona limpiar el río Atoyac? ¿Sí? El Poder de Uno. Gracias, Víctor, por la pregunta, ¿sí? He estado varios años investigando, ¿no es cierto? Acerca de la mejor estrategia para tener limpio el río Atoyac. Y buscando y buscando, leía un informe de economía que hablaba sobre la oferta y la demanda. Es decir, la empresa y sus productos o servicios, ¿no? Siempre están tratando de interpretar lo que el público consumidor necesita, ¿no? Y ahí me surgió una idea, ¿sí? Idea. Que yo le llamo El Poder de Uno, pero en realidad no sé si alguien sabe cómo se llama esto. Bueno, es la capacidad que cada uno tiene de realmente cambiar la situación actual. ¿Ok? Un favor, si puedes, suscríbete al canal. Por ejemplo, ¿no? Si todos los consumidores comprásemos shampoo o jabón para bañarnos biodegradable, lo más probable es que las personas, las grandes productoras cambien, ya que su estudio de mercado les va a dar como resultado que ahora las personas, ¿no es cierto? Quieren productos biodegradables. ¿Se podrá? ¿Tú qué opinas? ¿Es difícil? Es como la prohibición aquí en Puebla sobre el ya no se puede usar, ¿no? Bolsas de plástico. Y las personas nos hemos acostumbrado o nos estamos acostumbrando a llevar nuestra bolsa reciclable. Otro ejemplo es si escribieras o compartieras una pregunta o información acerca del río Atoyac, lo más probable es que las áreas de comunicación de las autoridades empiecen a ver una tendencia, ¿sí? A que los ciudadanos quieren tener el río Atoyac limpio, ¿no? Y bueno, finalmente, el poder de uno, si quieres realmente tener un río Atoyac limpio, empieza por usar menos agua, ¿sí? Y ser consciente de qué es lo que estás enviando por el drenaje, ¿sí? El poder de uno es, ¿qué puedo hacer yo, ¿no? Hoy, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo hoy, sí? Para dejar de contaminar el río Atoyac. No creo que debemos buscar culpables, ¿sí? Espero les sirva esta información. No te olvides de suscribirte al canal. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.